Miles de niños viven el drama de la separación de sus familias en la frontera, una situación que tuvo un niño de cuatro años que fue arrancado de los brazos de su único familiar cuando venía a los Estados Unidos para reunirse con su madre. Es una experiencia que ha dejado secuelas psicológicas y que los dejen muchos, según han dicho los expertos. Nuestra Yolanda Vázquez está en vivo con una historia que usted solamente verá aquí en Telemundo, Yolanda. Darle ni que le arrugue el corazón a cualquier madre de familia, es solo pensar que un niño de tan solo cuatro años tiene que lidiar con una situación totalmente desconocida, sin nadie al lado que le explique qué está pasando, es realmente conmovedor. Ahora, el niño lleva 13 días sin poder ver a su mamá, solamente a través de videollamada, y no se le puede explicar lo que está pasando en realidad. Simplemente los separaron, los separaron, no es mamá, no eres la mamá, estás separado, no importa qué permiso traigan. Él es Jimmy Vince, tiene cuatro añitos y el 10 de junio pasado venía de Venezuela y fue separado de su prima, la única familiar que entraba con él por Ubal de Texas, quien tenía la patria potestad del menor. Su madre María Isabel Martínez, quien después de cinco meses de haber llegado a Estados Unidos esperaba poder reencontrarse con su niño, lamenta haberlo puesto en esta traumática situación. Nunca estaba en mis planes que ellos los pudieran separar, eso ni por aquí corrió por mi mente. Las autoridades de inmigración lo mantuvieron por varios días en Texas y luego lo trasladaron a un albergue en la Florida, desde donde puede ver a su mamá de vez en cuando a través de videollamadas. Las conversaciones están llenas de dudas y preguntas por parte de Jimmy, quien a su corta edad no alcanza a entender todo lo que pasa a su alrededor y solo quiere estar a su lado. No, mami, yo iba para donde tú estás porque tú estás allá y yo estoy aquí y no te puedo ver, no te puedo tocar. María Mateo, abogada de inmigración, tomó el caso. Todos los documentos fueron sometidos y se supone que después de que el procedimiento está completo, él debe de ser reunificado con su madre en dos días. Lamentablemente no ha pasado así. Pero más allá de la batalla legal que esto implica, está la guerra que libra a este menor en su mente. Estos niños sienten un vacío, sienten un abandono, sienten una separación así radical que prácticamente los papás los abandonan. Afecta a distintos niveles, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel de su desarrollo físico. ¿Qué le dirías tú a una mamá que de repente esté aquí y esté planeando traer un niño a este país en esas mismas circunstancias? Que no lo haga. Solo lo quiero abrazar. Y hacer todo lo posible porque más nunca yo me pueda, me tenga que volver a separar del hijo. Realmente la única esperanza es que ahora las autoridades de inmigración logren determinar si el niño, Jimmy, tiene tuberculosis, que fue lo que le dijeron hoy a la mamá, para no entregárselo hoy. Y si es así, dicen entrarían en un tratamiento. Quiere decir que se prolongaría mucho más esta entrega. De no ser así, dicen se lo entregarían en las próximas horas. Ahora, la mamá asegura que el niño venía con su tarjeta de vacunas, incluida la tuberculosis. Esto es lo que está pasando en materia de inmigración con estos pequeñitos que nos rompen el alma. Yolanda, una historia que a cualquiera le arruga el corazón. Es una separación inexplicable. Una historia que vemos constantemente y que nos toca de cerca. Definitivamente, Yolanda, que esperamos que este encuentro sea más pronto de lo que imaginamos.